Música Señores de regreso estamos con el consumidor y el doctor Wilfredo Mañó nos acompaña doctor como esta usted? bien gracias como se siente doctor? bien bien una semana mas una semana mas doctor gracias a Dios ya estamos en marzo ya estamos en marzo? yo no quite el albolito de navidad yo lo tengo ya déjalo ahí déjalo ahí doctor no lo conecte ya doctor no tenemos encuesta en el dia de hoy pero si sabemos que usted tiene siempre formas de ayudar a en este caso a las mujeres con el tema del cáncer de mama que tiene la medicina natural doctor? preventiva y luego también obviamente si debe tener algún tipo de ayuda correctiva como no nosotros disponemos de un arsenal de plantas medicinales que históricamente han dado buenos resultados tanto en la medicina oriental como en la medicina natural occidental occidental la verdad es que hay evidencia científica y se está cada vez más corroborando en investigaciones de muchas universidades donde corroboran la efectividad de las informaciones que vienen del continente asiático ese es el caso del árbol de té el árbol de té el titri es un árbol que bueno se ha utilizado se está utilizando actualmente cada vez con más propiedad y más seguridad por ser antioxidante cuando ustedes oigan la palabra antioxidante ponganle atención porque quiere decir que tiene propiedades valiosas útiles para la salud del ser humano un antioxidante elimina los radicales libres del cuerpo y tener por lo menos un mínimo de conocimiento de cuáles son y cómo tomarlos y cómo utilizarlos en determinadas condiciones nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades a darle marcha atrás a la oxidación al estrés oxidativo del cuerpo que conduce a enfermedades el árbol de té es uno de ellos el titri el titri por otro lado nosotros disponemos tenemos la disposición el cardomariano aunque es una planta que no se da en el país llega con mucha facilidad a nuestra a nuestra farmacia a nuestros centros de expendio de medicina natural cardomariano que su principio activo el silimarín también se ha sintetizado y se ha extraído y se comercializa igualmente nosotros disponemos también de una hierba que viene del continente del subcontinente sudamericano específicamente del Perú llamada uña de gato la uña de gato déjenme decirles que hay muchas uñas de gato en el mercado tanto en el Perú como aquí pero hay una sola uncaria tomentosa te busque bien cuando le vayan a vender un producto busque si hay uno que debe de aprenderse el nombre es ese uncaria tomentosa porque tiene propiedades antitumorales antioxidantes y antiinflamatoria esas propiedades le van a ser útil para varias condiciones pero en este caso para el cáncer de mama uncaria tomentosa tomentosa igualmente nosotros conocemos la parte de la uncaria el cartílago de tiburón el cartílago de tiburón es bueno uno de los primeros productos que se comercializó contra el tumor los tumores contra el cáncer específicamente contra el cáncer de mama el este cartílago de tiburón viene en forma de cápsulas y no es lo mismo que el aceite de tiburón pero tiene propiedades parecidas se dice que el cartílago de tiburón tiene propiedades antiangiogénesis o sea que impide que la vascularización del tumor se propague al quitarle la vascularización no le llega al nutriente y por lo tanto se muere es una eso está ya establecido y verdad descubierto por muchos investigadores cartílago de tiburón la uña de gato dos animales nombre de animales pero en plantas es por la forma bueno en el cartílago de tiburón es porque es cartílago de tiburón de las aletas pero en el caso de las de la uña de gato por ejemplo la cola de caballo son héroes supongo la forma que se parecerá al sí así exactamente la uncaria tormentosa tiene forma de un la uña de gato de uña de un garfio en Perú le dicen también garra de gavilán porque tiene tiene esa forma esa es la verdad y nosotros bueno no no creemos que en el país se dé esa uncaria tormentosa pero sería bueno intentar cultivarla para bien del país doctor el doctor Peláez hablaba de de los factores de riesgo para el tema del cáncer de mama se hablaba de la herencia la parte genética pero también se habló del tema de la obesidad y bueno una de las preguntas que se hacía era que si el tamaño de las mamas podía determinar la posibilidad del cáncer de mama y dice bueno a mayor cantidad de mama a mayor probabilidad tiene de tenerlo que tan importante para ustedes es el tema de la obesidad que lo ven como un problema como vital dentro del tema del cáncer de mama fíjate la premisa general es de que la obesidad de por sí es una enfermedad pero tiene la particularidad de que al obeso se le pegan prácticamente todos los chismes una hipertensión diabetes problemas artríticos accidentes cerebrovasculares o sea todo eso se le pega al obeso ¿por qué? porque tiene mayor probabilidad de que su sistema inmune se le deprima hasta el modo usted está en un sitio público doctor y entra un mal olor de esos mal olores ese fue el gordito siempre cuando tú estás mirando y quién habrá sido y tú el gordito y tú míralo ahí hay una toda el gordito se le pega todo o sea que tú no te imaginas cuántas cuántas mujeres delgaditas van al consultorio para que yo las engorde para que las engordes sí para que le dé una vitamina para engordar y luego es una cosa de los temas que me han solicitado para el programa es para engordar o sea personas que quieren engordar que quieren coger unas libritas de más y la verdad es que después después va a estar buscando para rebajar claro claro y señores definitivamente sí es un factor de riesgo para cáncer como para muchas enfermedades más nosotros disponemos también de un protocolo de tratamiento que incluye la utilización de la ozonoterapia ¿por qué el ozono? la lógica ¿verdad? la lógica racional del ozono como útil es que las células malignas crecen en un ambiente anaeróbico anaeróbico quiere decir donde no hay oxígeno no hay aire es como la ilustración más práctica es como una cuando usted le ha salido un nacido que usted ya está maduro usted lo drena deja que entre aire y adiós ¿verdad? pústula en este caso específico el oxígeno impide que las células malignas se multipliquen y entonces llega su ciclo de vida que es corto se mueren y no hay la replicación y por lo tanto adiós tumor esa es la idea de la ozonoterapia se puede usar tanto intramuscular intravenoso se saca sangre se oxigena se ozonifica se inyecta de nuevo y se tiene esa posibilidad puede ser intramuscular como en un suerito intravenoso doctor tenemos que hacer una pausa si usted nos permite dale cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Wilfredo Mañón sobre este tema tan interesante cáncer de mama y los tratamientos preventivos y correctivos que existen para ayudar a las mujeres que sufren de cáncer de mama regresamos ahora